No es de los grandes empresarios. No es de los grandes empresarios. Y hoy hombres y mujeres. Y hoy hombres y mujeres. Estamos realmente levantándolos. Estamos realmente levantándolos. Y diciendo, that's enough. Creo que el conflicto de que nos pasó en el 95 fue una gran experiencia. The conflict that happened in 95 was a big experience. Antes hombres y mujeres le tenían miedo a los militares. Before that, men and women were scared of the army. But now. Hombres y mujeres. Men and women. No les tienen miedo a los militares ni a los policías. Are not scared of the army or the police. Las mujeres. And the women. También se están preparando. Are also preparing. Algunas promotoras y promotores. Que ellos también reconozcan su derecho. Promoters or teachers who help them to receive their own rights. Que no solo a nosotros como los hombres seamos los más valientes. Sino que también a las compañeras. That it's not just the men are brave, but also the women. Y lo que hoy nos queda de tarea, compañeros y compañeras. We still have the homework. Como dijo nuestro Creador. As our Creator said. Hacer discípulos. To be disciples. Tenemos que sembrar. We have to plant. Más semillas. More seeds. Porque hoy somos. Quizás un chingo. Maybe we are many. Pero la próxima seremos dos chingos. But next will be many more. Compañeras y compañeros. Compañeras y compañeras. Pensamos desde la región más humilde del estado de Chiapas. We think from the most humble region of Chiapas. Nunca pensaba que existían Indios en otros países. We never knew there were Indians in other countries. Llegaban allá en Chiapas con sus grandes cámaras y le teníamos miedo. People came to Chiapas with their big cameras and we were scared. Pero ahora creo que llegó el momento de unirnos. But now I think the moment has arrived to unite ourselves. Porque uno solo no lo vamos a poder hacer. Because alone we won't be able to do it. Y todos juntos lo haremos. Y todos juntos lo haremos. Porque así como nuestros muertos. Porque así como nuestros muertos. Nos siguen impulsando. They keep imposing. Empujándonos. Pushing us. Para lograr la libertad y la paz. To achieve liberty and peace. Que todos queremos en nuestro mundo. That we all want in this world. Gracias. Thank you. A ver si están por ahí los compañeros. Cuicateco. Muy buenas noches a todos hermanos y hermanas de América. Buenas noches. Estamos aquí porque en nuestros pueblos, en nuestras comunidades cuicatecas, los gobiernos federal y local. We are here to denounce that the government has taken over... sin el convencimiento de nuestras comunidades. Por eso nos encontramos aquí para solicitarles a todos ustedes que nos reciban y que apoyen nuestra causa. We are here to ask for your support for our cause. This is why we find ourselves in the home of the Yaqui. This is why we are here to solicit your support and solidarity so that our community does not disappear. ¿Qué es lo que empieza el proyecto para el 2056? El proyecto que el gobierno federal ha concedido a las compañías mineras es por un lapso de 50 años, desde el año 2006 hasta el 2056. The mining project that the government has given authority to has lasted 50 years. This project was approved by the government without our permission or without even consulting us. Illegally. We are here. This is why we are here from our community. Requesting your fraternity and support for our cause so that together we can resist. Solo unidos lograremos derrotar al neoliberalismo. Only together we will be able to denounce neoliberalism. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This is true. My name is. I speak to me. I come from the state of Mexico. Lo que yo le voy a comentar es que en mi estado... Allá el gobierno ha permitido construir muchas fábricas. Y ahora, nos consume mucho el agua, ya no tenemos agua. Nosotros teníamos agua de pozo. Nosotros teníamos mucho agua en los bosques. Pero ahora ya no hay. Entonces ahora nos cobran muy caras el agua. Ahora nos quieren pagar el agua muy caras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Nosotros estamos tratando de ejercitar nuestra autonomía. Que es importante. That is really important. Para mantener. To maintain. El cuidado. The control. Y defensa. And defend. De nuestras tierras y territorios. To defend our lands and our territory. De antemano damos un reconocimiento a todas las comunidades que están presentes en la comunidad de BICAM para que planteemos juntos trabajos y propuestas para seguir manteniendo nuestros territorios. Para mantener nuestro territorio, para preservar nuestro territorio y principalmente la defensa y ejercer la autonomía de hecho y de facto la autonomía. Y también es importante comentar que la comunidad se viene realizando trabajos de defensa en lo que es los bosques y aguas, que por parte de la Comisión Nacional del Agua, otorga concesiones sin permiso de las comunidades. Y así mismo la comunidad ha recuperado espacios. Que tenían los guardias presidenciales. Y todo esto es en base también a los proyectos que vienen planteando. Por parte del Estado y del gobierno federal. Plans from the federal and state government. En relación a carreteras. En relación a carreteras. Regarding highways. Carreteras para que sean comunicadas o para declarado según lo que propone el gobierno. To create points of communication according to government plans. Y otro punto importante es el rechazo que ha hecho la comunidad. En relación al procede que la comunidad no estuvo de acuerdo. Y otra parte fundamental es la extracción que hacen la Ciudad de México y parte de la zona del Alto Lerma. Que el trabajo que la comunidad ha hecho es en que reconozcan el cuidado y mantenimiento de los recursos que da la comunidad para prestar el servicio. Otro importante es el agua que es extractada por la ciudad de México de la Alto Lerma. El gobierno tiene que reconocer el servicio y el trabajo que la comunidad está haciendo en preservar este río. Y por eso es importante seguir trabajando la cuestión de la autonomía. El mayor Cucapá, donde es el campamento internacional en derecho de la madre tierra y de la pesca. Y quiero darles las gracias a todos los que participaron. A los compas. Quiero decir gracias a todos los que participaron en este campamento. A los compañeros del Congreso Nacional Indígena. A los de la otra campaña. A todos. Muchas gracias. A la Zeta también que nos ayudó bastante. Gracias a todos los que participaron en este campamento. Gracias a todos. Porque el gobierno no nos deja pescar. El campo fue muy bueno. Todos nos apoyaron. Ellos vinieron a los bosques para pescar con nosotros porque el gobierno no nos permitió pescar. Porque donde pescamos lo declararon zona de la biosfera y no nos prohibieron pescar ahí. Porque el gobierno declaró que el área era una biosfera reserva. Entonces, no nos permitió pescar en esta área. Y no nos dejan pescar. Y llegan los marinos, profepas. Y ahí nos acosan y no nos dejan entrar. Entonces, los profepas, la policía, vinieron y nos arrasaron y no nos dejaron pescar. Y ya con esto de campamento, lo que estuvimos ahí en la temporada, sí nos dejaron. No nos acosaron, ya no se perdieron. Entonces, cuando la temporada de pescamos vino y con el campo, el gobierno no nos puso pescar. Y así nos puso pescar. Celebró el objetivo que nos dejaran pescar y estuvo bien. Gracias. We were able to achieve the goal, that the goal was to force the government to recognize the right to fish and we were able to do it. Thank you. And the land is the same problem that everybody else, that they want to sell our land, they want to expropriate our land and we have to defend it. Y por eso es bueno el encuentro de este, porque ya me diré que todos somos iguales, todos tenemos el mismo problema. Y ahí sirve para ayudarnos todos. This encounter was very good because now I understand that we are equal, that we have the same problems everywhere. Gracias a todos, todos los de la otra, todos los que participan en el campamento, muchas gracias. Gracias a todos, a todos los que participan en el campamento, gracias. Bien, escuchamos a nuestro hermano mayor Cucapá. Seguimos con los Nahuatl. We are now waiting for our brothers and sisters of the Nahuatl people to come up. Buenas noches, hermanos. Good evening, brothers. Good evening, brothers and sisters and brothers. With respect and permission of our ancestors and of our spirits and grandfathers and grandmothers and to the Yaqui tribe, we want to thank you for letting us come here and speak. Es la misma resistencia que tenemos todos los pueblos. También aquí nuestros hermanos Nahuatl de distintas comunidades. Es lo mismo nuestra madrecita tierra. En Xochimilco, yo vengo representando la chinantería de Xochimilco. And it is the same struggle that we face all of indigenous people, all the different Nahuatl people that are lining up here. We all have the same problem, and the land struggle, the struggle to defend our mother earth. I come from Xochimilco and I represent the struggles from the Xochimilco area. Tengo mucho que decirles. Hay mucha represión con nuestra madre tierra. Pero quiero darles también la palabra a todos nuestros hermanos del Nahuatl. Miren, desde cuando fue la expropiación del ejido de Xochimilco por salinas de Gortari, nos arrebataron nuestro ejido. Y ahora no tenemos ya donde producir el maíz. Por eso es que hay mucha enfermedad de la diabetes y muchas enfermedades. I have a lot to say about the struggles. I have a lot to say, but I want to give time to all the people, all the Nahuatl people that are here with me so they can also speak. I come from the struggles in Xochimilco. Ever since they have displaced us from Xochimilco, we have no place to grow our corn. And ever since then, we have a lot of metabolic disorders, sicknesses like diabetes, and among other ones. Salinas de Gortari iba a ser un emporio turístico invadiendo desde Contreras hasta Milpalta y de Xochimilco también hasta Milpalta. Donde que era el ejido, ahí iba a ser hasta Milpalta unos barcos de vapor y de Contreras iba a ser... Since President Salinas de Gortari, we've been fighting this struggle and his goal was to construct a tourist attraction from Xochimilco to a very long distance, as she mentioned. They wanted to build and they want to build a tourist resort area in that land. Y de Contreras a Milpalta iba a ser el tren bala. Iba a ser una expropiación muy grande de tierras. From Contreras to... What is it? ¿Cómo se llama el otro lugar? Perdón. Contreras a... Contreras a Milpalta. From Contreras to Milpalta, they wanted to build a fast train. They wanted to displace us from that community so they can go ahead with their projects. Lo defendimos y sacamos un amparo y lo ganamos. We defended the land and we won the struggle. Fuimos muy reprimidos. We were very repressed. Pero ahora, compañeros, lo ganamos, pero ahora vuelve otra vez ese emporio turístico que ahorita de Cuenmanco va a pasar por ahí el ahora, el metro, a Clagua. We won that struggle but now we are facing another project. They want to build a sky train or a subway and it's going to go and again we are threatened to be displaced. Y en Xochimilco ahora se van sobre la chinampa muchos proyectos turísticos nada más para zona turística pero lo que nosotros estamos en resistencia por nuestra madre tierra queremos que siga siendo agricultura para hacerlo como antes nuestros abuelos hacían de llevar las flores, la verdura de Xochimilco hasta el centro histórico. En el whole valley de Xochimilco lo que quieren hacer es crear so many different attractions so many different places for tourism they want to build the whole area into tourist attractions but we are resistent because we are defending our mother earth because we want it to be like it used to be like our ancestors used to do it we want to plant our corn and all kinds of vegetables that we grow there like we always do we plant it in that area and we bring it all the way to downtown Mexico City. traigo muchas denuncias con dolor de mi corazón yo quiero también que se tome en cuenta a nuestros hermanos artesanos que venden en el Zócalo sus artesanías que vienen de varios estados de la república no nada más Nahuas de todos las comunidades y son reprimidos en este momento están siendo reprimidos los están sacando entonces yo quiero que nos apoyemos I want to denounce so many painful things I have so much pain in my heart when I think of all the things that I want to denounce for example I also want people to recognize and to take into consideration all the artesans that are selling their art downtown in Mexico City there's artists that come from all over Mexico not only Nahuas and not only people from Xochimilco but different artesanos from different parts of the country that are selling their art in El Zócalo and right now they're being repressed they're being kicked out from those places I also want to stress that we want our language to be defended and to be respected yes we want our people to speak our language but we want it to be in an oral form like our ancestors passed it down to us not in the way that these teachers are coming to our communities and teaching it in their own way what they think is our language I am speaking right now only with my words I don't have any papers with me because I'm struggling and I'm moving from place to place and I don't have time to keep track of all the different papers I just leave them everywhere I don't want that I want you guys to hear my heart I want to hear my voice and I want to say that hopefully we can build a strong network so that all these people that are here can come to those places whenever we are being harassed or whenever being oppressed so that you can come and support us and tell those people that we don't want to be treated that way they have reduced the amount of land that belongs to us from we used to have over a thousand acres and now they're reducing it to less than a thousand and yet they're starting to these places to other places I want you all to come with us and to tell the different authorities in Mexico City that the land doesn't belong to them that it belongs to the Nahuatl people con el permiso de las autoridades tradicionales aquí presentes en esta gran noche de fiesta de los pueblos indígenas aquí reunidos en esta comunidad de que es Vika I want to show a lot of respect to the traditional authorities of this people of this land and this very joyful night of this night of celebration night of celebration for the Indian people I want to show a lot of respect Mi nombre es Gaudencio Mancilla Roblada Soy el representante legal del Consejo de Mayores de mi comunidad indígena de Ayotitlan comunidad Nahual de Puede repetir su nombre otra vez por favor Mi nombre es Gaudencio Mancilla Roblada Soy el representante legal del Consejo de Mayores de mi comunidad indígena de Ayotitlan municipio de Cuauhtitlan estado de Jalisco I am the mayor representative of the authorities I'm sorry I lost the whole rest of the information that he said verdaderamente me da mucho gusto en estar con ustedes aquí reunidos y esta historia llegará I'm very happy to be here and I want to thank you for the invitation for the Yaki people and everybody all the organizers so that we can finally meet face to face and we can see the reality the truth of who we really are I am part of the National Congress of Indigenous People tomorrow this will be a historical day of the struggle of the Indian people the day that we all became a big network I to tell you the story the history of our people the people where I come from in the past when it used to be the republic of Ayotitlán of the people of Ayotitlán 446,000 itarias it was a time when it was the territory was 456,000 hectares y que ahora el gobierno en 1921 solicita nuestros abuelos la restitución y le dan por vía de dotación 50,000 332 itarias cincuenta cintiarias y pero más en lo dicho tenemos el conflicto and now in 1921 the government gathers all of our elders and our grandparents and it forces them to give away over 5,000 hectares of our land conflicto de invasiones por nuestras comunidades vecinas y nuestro estado de colima y la empresa más grande del mundo la empresa peña colorada and we are now facing different ways of displacements from our neighboring people trying to come into our territories and also from the state of Colima the state itself is trying to displace us and we are facing the biggest company the biggest enemy the biggest corporation in the world that is Red Mountain we are fighting for over 50 thousand hectares but we only gotten so far about 20 or 30 thousand hectares and they always keep coming up with excuses as I said before I come from the mountains of Manantlan because that place is a place where a lot of water starts to run into different creeks into different communities cuando estel empresas empresas que es porque tienen hambre porque tenemos los bosques llenas de medicinas tradicionales y bosques de pino oyamel presno nogal y cedro y ellos dicen que quieren cuidar el gobierno quiere cuidar el bosque que nosotros estamos en una reserva porque ellos quieren vivir de nuestro territorio es la tierra diversa y hay muchos tipos de árboles y vegetación y ellos quieren declarar esto como excusa, quieren declarar esto como área de conservación o como reserva natural, pero realmente lo que quieren hacer es que quieren ser ricos de los recursos o de la vida natural que tenemos. Mucho que platicar en cuestión del territorio, en cuestión de todo lo que es la cultura indígena. Muchas gracias compañeros y muy buenas noches. So, the land, our territories are the biggest struggles that we are facing right now. And with that I want to say goodbye, I want my brothers to continue to speak because there is so much to talk about, there is so much to share about the struggles of defending our lands and our territories. Thank you and have a good evening. Un mensaje a nombre de mi pueblo náhuatl. A message to you in name of our people, our náhuatl people. Los poderosos han querido escribir una historia de despojo, de sangre y de muerte. The powerful ones, they have wanted to build a history or story of a displacement and bloodshed. Pero el espíritu indígena fluye por nuestra sangre. But the Indian spirit flows in our blood. No estamos dispuestos a que sigan escribiendo esa historia de derrota. We are not going to allow them to continue to write that history of destruction and defeat. Nuestros hermanos indígenas en Chiapas, el EZLN, nos enseñó a despertar nuestro espíritu indígena. Our brothers and sisters from Chiapas, from the Zapatista people, they have taught us to awaken our Indian spirit. Una nueva historia se escribe en México a partir de 1994. A new history begins to be written in Mexico since 1994. Y es la resistencia indígena de nuestros pueblos la que está logrando arrebatarle a los poderosos la historia. And this history is the resistance of indigenous people that is trying or is fighting to take over what has been taken from us. Ellos sueñan con apoderarse de lo que nos pertenece. They dream of taking over everything that belongs to us. Pero aquí estamos para decirles, ya basta. But here we are to yell out loud, enough is enough. Y con hechos, en Atenco, hemos demostrado que un aeropuerto no existe. Ese aeropuerto se quedó solamente en sus sueños, en sus papeles. La nueva resistencia se está escribiendo con lucha, con dignidad, con trabajo. A new history of resistance is being written with actual fighting, struggling and working. Estamos despiertos y estamos emprendiendo con este espíritu indígena la nueva historia de México. Gracias. We are now awakened and we are starting to build a new history of Mexico. Thank you. Thank you. Buenas noches, hermanos y hermanas, que aquí nos encontramos presentes. Buenas noches, los hermanos y hermanas de la comunidad de BICAM. Good evening to all sisters and brothers that have gathered here today. Good evening to all sisters and brothers of the BICAM community. Me llamo Evaristo Domínguez Ramos de la Comunidad Indígena de Santa María de Hostula, Municipio de Aquila, Michoacán. He's from a community in Michoacán. His name is Evarisco. Evaristo Domínguez Ramos. You heard that anyway. Lo que quiero platicarles aquí a ustedes, hermanos, que en la comunidad de Santa María de Hostula, what I want to tell with you today, our sisters and brothers, is that in the community of Santa María, Hostula, se nos acercó el gobierno por el año mil novecientos noventa y tres. The government came close to us in 1993 que para que resuelvamos nuestros programas, nuestros problemas de límites que era mejor so that we can resolve our limits of borders so that they wanted to convince us that we enter into the program called Procede. Que solo así se resolverían los problemas de límites that according to them, that would be the only way to resolve our boundary issues. Pero nosotros, los comuneros, ya nos dábamos cuenta de las trampas que trae el Procede. But we, beforehand, knew all these traps that the Procede program brings within. Pues no lo aceptamos. So we rejected it. Después se nos acercaron. Later, they came to us again y nos dijeron que para las comunidades indígenas ya no se va a aplicar el Procede. Then later, they came and they said that for indigenous communities, Procede cannot be applied. Que ahora, para las comunidades, se aplica a otro programa que se llama Procecom. They said that now for the indigenous communities, there is a better program that is called Procecom. Pero tampoco la comunidad lo aceptó porque ya había descubierto también la trampa. But the community also rejected it because we knew that also it had traps. Nos dijeron que registráramos las aguas de manera individual, pero tampoco lo aceptamos. They wanted us to privatize and register our waterways in a private or individual manner, but we also rejected that. También nos dijeron que regularizáramos la zona federal marítimo terrestre de nuestras playas. They also wanted us to regulate también descubrimos las trampas que traía el gobierno y no lo aceptamos. We also discovered the traps that that program had or the government had and we also rejected it. Nos piden permiso para que entren a explorar las minas de nuestra comunidad, pues tampoco lo hemos aceptado. They have asked us permission to come and explore for mining within our territories, but we also have rejected that. Lo que nos hemos estado dando cuenta ahora que nos están robando nuestra sangre a través del programa Progresa. We have now lately discovered that they have been stealing our blood through a program called Progresa. I want to ask you, all of you, to organize and set the program to fuck off. Hay mucho, pues más de qué hablarles, hermanos y hermanas, pero el tiempo, pues, se nos concede de muy cortos minutos. Entonces, pues yo agradezco que nos hayan permitido manifestarnos aquí con nuestras propias palabras. Gracias. There is a lot more to talk about, but unfortunately we don't have that much time, so I'm going to share the time with my other brothers to continue to talk about our issues. Thank you for your time. Somos hijos y color de esta tierra, la madre, nuestra madre. We are the children and we have the color of this earth, the earth, our mother. Los Nahuas la llamamos Tonantzin. The Nahuas people call her Tonantzin. Los Nahuas compartimos una historia. The Nahuas people share this history. Muchos han sido, somos, los pueblos Nahuas que hemos vivido, que vivimos en esto que hoy llamamos México. We have been and we are the people that live in this land that now we call Mexico. Algunos de ellos ya no están aquí, los Aztecas, por ejemplo. Many of them no longer exist here, the Aztecs, for example. Otros, como los que hoy aquí estamos, estamos para decir aquí estamos. Others, like us, that are here today, we are here to say that we are here present. Y hoy, Huitziltepec, un cerro de espinas negras en la Mixteca Poblana está aquí presente. And today, Huitziltepec, a community deep in the mountains is here present. Pero tenemos algo en común los Nahuas, compartimos juntos una misma y trágica historia. But we have something in common with all the Nahuas people, we share a very tragic history. La llegada de los cristianos a estas tierras, the coming of the Christians to these lands. Los cristianos llegaron con una espada y con una cruz para invadir. The Christians came with a cross in one hand and with a sword in the other hand to invade. Llegaron a matar, llegaron a destruir. They came to destroy and to kill. Llegaron a adueñarse de nuestras tierras y de nuestras almas. They came to us so that they can own our land and our souls. Llegaron a imponer su religión, la religión cristiana. They came to impose their religion, their christian religion. Pero la guerra de conquista no ha terminado. But the conquering war has not been finished, it's not over yet. Tampoco la dominación religiosa. Nor has been, nor is it over the Christian or religious domination. Por el contrario, esta sigue hasta la fecha. On the contrary, this is alive today. Primero, hace cinco siglos llegó en la forma del cristianismo romano, sí, la iglesia católica. First, 500 years ago, it came in the form of a Roman Catholic, yes, the Christian Catholic. Y hoy se presenta en su forma anglosajona. Today, it comes to us in an anglo-saxon way. Sí, en los testigos de Jehová, en los mormones y en todas las nuevas sectas cristianas. Yes, in the mormones, in the Jehovah witnesses and all the other different Christian nuestras tierras también quiere nuestras almas. The white world or anglo-saxon world, not only do they want our land, but they also want our souls. Nosotros, desde Huitziltepec, pensamos que el cristianismo es funcional al capitalismo. As the Nahua people from Huitziltepec, we believe that Christianity works in the favor of capitalism. De nada sirve rezar a un hombre judío crucificado mientras el planeta se encuentra en una crisis económica y ecológica. It is useless to pray to a man hanging on a cross, a Jewish man hanging on a cross when the earth is suffering a crisis of an economical crisis and an environmental crisis. Nosotros pensamos que es nuestro deber cuidar y defender a la madre, nuestra madre, a la tierra, a Tonantzin. We believe that it is a duty to fight and defend our mother, our mother Tonantzin. And for that we need to be reawakened the spirit of this continent within our hearts. Creemos que así como es necesario decir ya basta a la dominación política We believe that it is important to say enough is enough to political domination We also believe that it is very important to say enough to religious domination We are not proposing to pray or to kneel before ancient gods or modern gods or heavenly gods We are saying that we want to be free free to love and to respect the jungle the forest the mountain the river the animals and to all our fellow humans that is the only thing that can save this planet and we believe that if sacredness can manifest in every single aspect of existence why can it not manifest in the political aspects as well Gracias Tlazokamati Thank you Tlazokamati Zapatma vive la lucha sigue Zapatma vive la lucha sigue Zapatma vive y vive la lucha sigue es v la lucha sigue y seguimos con nuestros hermanos más por lo tanto y entonces los estudiantes están en la zona aún así están en esa zona yo creo que no sé así porque nos vemos es más la zona Bueno, pues, compañeros, compañeras que estamos presentes aquí de los grupos indígenas del continente, Hola, mi nombre es Aguileo Félix, vengo representando a la base de TESIA del pueblo Lloreme Mayo. Hola, mi nombre es Romero Félix, y estamos aquí representando a quien? El pueblo TESIA. Representando al pueblo Mayo. Estaba diciendo en mi dialecto materno que estamos dándole gracias a nuestro Creador, estamos dándole gracias a la naturaleza. I was saying, I was, I was saying you, in my native language, I was giving thanks to nature, to our God. Por permitirnos estar juntos, mucha gente de los grupos indígenas que estamos presentes, que es cosa que nunca se había visto, como ya anteriormente manifestaron los demás compañeros. That we haven't seen this many manifestation of people coming together. Le damos gracias también a nuestros hermanos de la tribu Yaqui, por les permitieron estar con ellos aquí. We give thanks to our brothers Yaqui to give us this opportunity to be here. Enseguida también le queremos dar lectura a un documento que elaboramos previamente para presentarlo en esta reunión. We would also like to present a document that we've prepared for you, for here to present to you here today. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a iniciar con la lectura del presente documento. Encuentro de pueblos indígenas de América en territorio de la tribu Yaqui. Manifiesto en los días 11, 12, 13 y 14 de octubre en el pueblo de Vicam, Estoba, Sonora. Present here in the state of Sonora, the pueblo of Vicam, on these days of the 11th, 12th and 13th and 14th of October. In the ancient Yoremias, verbalmente, los conocimientos transmitieron a quienes eran capaces de adquirirlos plenamente para su propio pueblo. To all the ancient natives that have come here and for us to present to you here today. Así los presentes interpretamos el cuadro que figura el dibujo, la cual es la madre naturaleza, la vara de mando divino. We are here present to present to you our sacred mother and the divine presence. Considerando los humanos que es pasajero, aunque parezca un juego, así es la muerte para nosotros. That we are here only a brief time, but that is the way that death is for us. Apenas nacemos y el fin tiene conexión con el principio. We are barely born and the death is connected to our birth. Pero la sangre que nos une y nos cultiva y su voz inmortal. Transfiguró en los descendientes la herencia que pertenece a nuestros antepasados. Una vez más, por favor. ¿Puede repetir eso, por favor? Transfiguró en los descendientes la herencia que pertenece a nuestros antepasados. La mejor herencia que se puede dejar a un hijo es un buen nombre, el único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito en sus obras. El esqueleto articulado, que los tendones enlazan la sociedad de los huesos y la piel la corona. Está bien. Está bien. Ha sido sugerido que lea el documento y luego un sumario será dado debido a la naturaleza de la poética de su lengua. Así que, toma un momento breve para escuchar. Gracias. El esqueleto articulado, que los tendones enlazan la sociedad de los huesos y la piel la corona, la que enlazan la sociedad. Donde se encuentra la hermandad en el cuerpo humano. En donde solo la verdad puede entrar como juez. El agua, el aire, el néctar del linaje de la vegetación que educa, civiliza y vigoriza lo físico. Que se refleja, es vestidura y adorna con su imagen refinado. Silencio por toda la amplitud del universo, la estrella de la vida. La vara de mando. El sol, con sus rayos, entra al cuerpo de las especies. Se mezcla con su líquido y los purifica. Y los arrastra en el tormento de su luz. En la angustia a las especies las reconforta con sus palabras luminosas. Y con sus rayos sobre el mar, el vapor levanta y embaraza la madre atmósfera. Y da a luz a la nube que acaricia con la impresión habitual. Y en todo lo que hace, se lleva un registro fiel de todas sus acciones. Y fortaleza en el cuerpo de la naturaleza. La vara de mando. Esa hermosa dama de plateada luz que algunos llaman luna. El juez que atiende a los astros. El juez de la divina ley que se refleja en el calendarizado. Y que se exhibe en el cuerpo de la naturaleza. Que en escala en las cuatro estaciones del año. Convertido en pañuelo y con el aire que corre. Unidos secan las lágrimas de los ojos del cuerpo del pensamiento. La vara de mando. La estrella. Son palabras que para entender lo que significan. Leerlas en un orden. Y aquí lo infinito respecto a la mente humana. En que cada palabra sea esencial. Que construya en el congreso celebrado. En toda su sencillez. Conducida a la gente. Que el estudio de la palabra no sea de clase inferior o de tipo casual. En todo lo que digamos. Sepamos que tenemos algo que bien vale el tiempo que empleamos en decirlo. Y el que emplean los oyentes en escuchar. Hablar de las cosas esenciales. Las que construyan. No presentar temas que despierten controversia. A menos que sean de vital importancia para el bienestar de su salud. La obra en todos los tiempos consiste en construir los temas de manera sencilla. El carácter de la voz que se manifiesta en todas sus palabras. Que todos podamos comprender el pleno significado de la imagen de la naturaleza. Es como quien tiene autoridad en el cuerpo físico. La vara de mando. El arco iris. Lo rojo. El distintivo espiritual que en la vida cultiva el jardín humano. Que se reproduce como claveles de sombra en la reproducción en la vida. Y la voz que proviene en algunas historias que marcaron nuestras vidas. Y que aquí recordamos. En ellos está el cimiento escrito con sangre de piel morena de los antepasados de Yoremias. De todo esto enriquecido por una altísima sabiduría y refinado sentido psicológico. Que también los hacía distinguir a la naturaleza. Y a proseguir en la fe. El camino trazado que abarcó con una visión unitaria. La totalidad en el aspecto de la verdad. Los orígenes de la antigua. Su personalidad fundada en una lengua propia. Y disfrutaban la libertad del campo. Ahí la naturaleza les brindaba con sus bienes. Y se autogobernaban con la facultad de gobernarse por sus propias leyes. Que no dependían de otra distancia. Quedando de tal existencia elemental y su ley. Su fuerza y el aire y su única patria la mar. La vara de mando. Lo amarillo claro. La luz que circula por el cerebro. Un amanecer mental. Y la luz que circula por su voz. Y la luz de los ojos que conduce el cuerpo. Y la luz de la lengua. Que es la punta del lápiz que marca los suspiros. En un papel en blanco. La luz dichosa de los suspiros. Que se van y la persona se queda. La luz del movimiento del cuerpo y quien vive en él. La cual es la casa del creador. Para que él se asome. Se refleje y diga presente en la vida. Y la luz que le da a la tierra. A la germinación. A la semilla y a su crecimiento. Y luz a su flor. A su fruto por donde se asoma el creador. La vara de mando. Lo verde y el alma de la tierra. El sol, la luna. La sombra de la noche. Y su neblina. El agua y el aire. Almas unidas que parten de todo ramo. En la variedad de la vegetación. A par del alma que disfrutamos un poco de la vida del campo. La facultad de mantener en un talento cultivado en el campo de la naturaleza. El que alberga y lleva todo un castillo arnecido en la paz. La vara de mando. El azul. La mar. Las olas que revientan y suspiran el aire que vuelan. Como la gaviota con voz condecorada. Con insignia marina. Vago. Solitario. Tras las imágenes peregrinas. El corazón de su ilusión divina. El cuerpo del creador. Y su cara. Y de hombres y de mujeres. Que mejor lugar que esto. Los rostros humanos. No importa como sean. Solo la muerte consigue apagar su belleza. Para transmutarla en la belleza de aquel. Que en vida fue alumno del cuerpo de la naturaleza. En las aguas del mar profundo. La vara de mando. El color de rosa. La esterilidad de la tierra que viene del desierto. Estéril lo que viene del cuerpo físico humano. Y lo que viene del cuerpo del pensamiento. Lo estéril lo que viene del pensamiento. Que continúa airado. Sus protestas que lo conducen a la presencia de la avaricia. Y toma de la abeja el aguijón. Del sapo el poder inflarse. Del zorro la astucia. D cuto el mayor. Y tendo que cambiar el specify. Que las margen. Que las m blevijones. L